Esperemos que todo el mundo lo aprecie. Son seis panelistas en esta mesa. Tenemos una hora y quince minutos que ya está corriendo. Entonces vamos a ir muy rápido a sus presentaciones. Quienes quieran usar PowerPoint son bienvenidos a hacerlos, pero siempre vamos a estar contándoles el tiempo. Las preguntas guía de esta mesa están relacionadas con cómo se genera conocimiento y cómo se socializa el conocimiento. ¿Qué retos enfrentamos a cada quien, no solamente en México, en la esfera en la que ellos trabajan, les pedimos que lo aborden? ¿Qué clase de estrategias ellos han planteado para que el conocimiento pueda socializarse y llegar a los usuarios finales, sean estos tomadores de decisiones o el público, la sociedad civil? Y finalmente, ¿cuál es el rol de otros actores con quienes ellos han trabajado? El orden de los presentadores, de los ponentes, es totalmente aleatorio. Vamos a pasar de internacionales a nacionales, regionales, y algunos tocarán temas más generales, otros más específicos de sus proyectos concretos. Voy a empezar el panel. Nadie sabe en qué orden, pero así están todos alerta. Le voy a pedir a la doctora Isabel García Col, quien es directora en la consultora ambiental Pladeira, que haga la primera presentación. Ella es bióloga de la UNAM, tiene estudios de maestría y el grado de doctora en ciencias biológicas del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana. Fue consultora, ha sido, es consultora fundadora desde 1993 de la consultoría Pladeira, que yo mencionaba, y ella es la presidenta de esta consultoría. Tiene mucha experiencia coordinando y elaborando proyectos de impacto ambiental, proyectos de manejo de áreas naturales protegidas, en fin, tiene muchísima experiencia, y yo creo que va a ser muy interesante lo que nos pueda comentar. Bueno, buenas tardes, agradezco muchísimo esta invitación, este foro tan importante. Yo lo que voy a tratar es de responder las preguntas clave de esta plenaria, con un ejemplo muy concreto, que es, por primera vez, hacer un ordenamiento ecológico, pero con enfoque de cambio climático. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, el ordenamiento ecológico tiene etapas reguladas, normadas, desde el reglamento, en donde, a lo largo de cuatro etapas, básicamente, se termina en una propuesta de un patrón de uso del suelo que minimice los conflictos, que maximice los consensos y que favorezca el desarrollo sustentable. A lo largo de cada una de estas etapas, que no voy a decir cuáles son sus objetivos para no tardarme, la siguiente. Se genera una serie de informaciones y de conocimientos que, entre más grande sea el ordenamiento, pues podemos usar lo que normalmente tenemos a la mano, que es Inegi, etcétera. Pero entre más pequeño sea el territorio que estamos ordenando, tenemos necesariamente que generar conocimientos muy puntuales y muy locales, que además incorporen los saberes de la población. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, hay poblaciones vulnerables, como el caso que les voy a presentar, que es Alvarado, desde hace mucho tiempo vulnerables a la inundación y ya tienen mecanismos de adaptación desarrollados. Y la siguiente. Y además de que se genera conocimiento local, este conocimiento es transdisciplinario, es decir, abarcamos temas de ecología, sociales, económicos, y a lo largo de todo el proceso se llevan a cabo talleres en donde esta información se socializa, se retroalimenta a la consultora o a quien esté haciendo el ordenamiento para al final llegar a una consulta pública donde se abre a nivel de Internet y en las localidades, en la población, la propuesta de ordenamiento para llevarla a un decreto. La ventaja de esto es que ese decreto, en el caso de un municipio, se convierte en vinculante, es decir, se convierte en una ley obligatoria para la administración actual y para las que sigan. La próxima. Bien, por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos, no voy a plantear todo el ordenamiento porque no me lo acabaría, pero bueno, de algunas de las cosas que hemos tenido que ir generando. Tuvimos que generar un mapa de vegetación muy detallado porque estamos convencidos de que en este lugar la capacidad de adaptación está basada en los ecosistemas que hoy existen y que tenemos que conservarlos y usarlos de manera sustentable. Este mapa nos indicó que el 20% son cuerpos de agua allá, es decir, estamos en una zona plana frente al Golfo de México y donde desemboca una de las cuencas más importantes del país. Y que el 27% de la vegetación es todavía vegetación entre primaria y secundaria, sobre todo manglares que ocupan el 18%. Y en usos de suelo tenemos un 50% del territorio dedicado a la actividad ganadera, incluyendo zonas inundables. La próxima. También tuvimos que hacer un estudio bastante detallado para delimitar las zonas con peligros ante eventos climáticos. En este caso, en particular, usamos datos puntuales de eventos que ya habían sucedido en el 2010. Muchos recordarán la inundación de Tlacotalpan con dos eventos con dos días de diferencia. Uno en donde el agua subió a 92 centímetros y otro que subió a 1.33. Esa lámina de agua la proyectamos, porque eso fue en el municipio aledaño, la proyectamos en nuestro municipio para ver qué tanto podría inundarse si no tuviéramos esos manglares y si no tuviéramos ese sistema lagunar que de alguna manera, de alguna manera no, está actuando como un vaso regulador. Bueno, y un dato muy importante, el 89% de la población vive en zonas de nulo o muy bajo riesgo de inundación, peligro de inundación. Solo el 3.6% vive en zonas de mayor peligro. La próxima. Con toda esta información y mucha más que no vale la pena ahorita presentarla, nos fuimos a un taller, un taller que está normado, en donde se debe definir con la población cuáles son las aptitudes, cuáles son las vocaciones de uso del suelo. Es decir, qué es lo que se hace hoy, qué está equivocado y qué es lo que la gente desea hacer en el territorio. Ahí les puse solamente un ejemplo, un mapa en donde está la solicitud clara de que tiene que haber un manejo forestal sustentable incluso en las zonas de manglar. Ellos consideran que es la única manera de conservarlo en las zonas más deterioradas y bueno, ahí está el mapa de aptitud para el uso forestal sustentable. La próxima. Hasta aquí es lo que se hace normalmente en un ordenamiento. Ahora tuvimos que meter el tema de cambio climático y aquí fue donde ya lo logramos introducir, creemos. Es un primer ejercicio en donde, bueno, el esquema es el típico, qué es la vulnerabilidad, está en función del grado de exposición que ya vimos, la inundación, cuántas personas, cuántos sistemas productivos, cuántos ductos, cuántas carreteras caen en el más alto nivel de exposición. Hicimos un indicador de sensibilidad socioeconómica con una serie de variables a nivel de localidad. Es sorprendente, es un municipio con 50 mil habitantes dispersos en 237 localidades y sólo dos ciudades principales, la Cabecera Municipal y Antón Lizardo. Entonces, bueno, la gran mayoría cayó en niveles de muy alta sensibilidad socioeconómica, toda esta dispersión rural, excepto las dos ciudades, digamos, que tienen mejores niveles socioeconómicos. Con esto sacamos el impacto potencial, es decir, donde hay mayor exposición, mayor sensibilidad socioeconómica, mayor impacto potencial. ¿Qué nos va a modular esta vulnerabilidad que estamos construyendo de esta manera? La capacidad adaptativa. La construimos a partir de variables sociales, variables de fortaleza o de debilidad institucional y variables de los ecosistemas. La próxima. Bien, este es sólo un ejemplo de algunos de los mapas que hicimos. Hicimos mapas de todos los servicios ambientales que brinda cada uno de los ecosistemas presentes, pero en este lo que hicimos fue hacer un análisis de qué tan densamente están esos ecosistemas, o sea, la superficie cubierta por ecosistemas, es densa o está fragmentada. Si ustedes ven el mapa, la parte verde más oscura, al sur de la laguna, es la zona de manglar mejor conservado. Más hacia el sur ya los manglares están más deteriorados, ya hay tular popal, hay otros ecosistemas, y en la parte norte, todo lo que baja, digamos, entre la Antón Lizardo, que es la punta de allá arriba, lo que encontramos son ya relictos mínimos de selva, de palmares y de otros ecosistemas que prácticamente la ganadería ha acabado con ellos. Entonces, bueno, esta es una variable fundamental. si queremos pensar y creemos que por ahí va que este municipio, la base de su capacidad adaptativa está en estos ecosistemas que están, de alguna manera, tanto las dunas costeras que están a lo largo de toda la costa, como los manglares que están en la laguna, son los que van a preservar y a proteger ante eventos climáticos catastróficos. Bien, a partir de esto, y me salto muchas etapas, la siguiente, se construye lo que se llama, bueno, en este caso hicimos un pronóstico de lo que, en el ordenamiento hay varios escenarios que no son climáticos, son escenarios de diferentes cosas que pueden suceder en la región que se está ordenando, pero nosotros hicimos un escenario tendencial a 20 años de esa inundación que habíamos que habíamos programado, proyectado, digamos. Para eso, utilizamos un modelo que se llama SLAM, que es la modelación de ascenso futuro del nivel del mar, usando un modelo para efectos de marea, de efectos de marea del nivel del mar, y la verdad es que no subió mucho del nivel que ya habíamos calculado con esos eventos reales de 1.33 metros. Incrementó el área inundable en alrededor de 300 hectáreas, pero más o menos es la misma zona que se predijo que se iban a inundar, son las que estamos con este modelo pronosticando que se van a inundar o se pueden inundar. Este es un escenario extremo en donde coincide la elevación normal del mar proyectada con un evento catastrófico como el que habíamos calculado, en donde los cuerpos de agua se pueden desbordar hasta el nivel de 1.33 metros. O sea, es un escenario extremo y lo tendencial quiere decir que va a suceder porque no se hace nada en esos 20 años, nada de lo que se debería de hacer, sino que se siguen las tendencias como estamos hoy, sin ninguna modificación ni política, ni organizativa, etc. Entonces, la siguiente ya es el modelo de ordenamiento. Este modelo, lo que tiene, es decir, los colores, lo que representan son unidades de gestión ambiental. Son unidades que van a tener una política ecológica, que hay cuatro, no hay más, es protección, conservación, restauración o aprovechamiento, y un uso que es el que se debe de promover, el uso predominante, que en este caso, bueno, tenemos la parte verde, digamos, es esa zona de manglares que la estamos proponiendo para protección y que se convierta en un área natural protegida o en un corredor biológico, no está claro. Toda la parte naranja hacia arriba, pues es toda la zona de aprovechamiento agrícola o de aprovechamiento pecuario, en fin, no tiene caso explicar el modelo. Lo importante de este modelo es que por primera vez, si ustedes ven, están las unidades, no sé si lo vean claro, y tienen unas líneas achuradas. Cada unidad de gestión ambiental, unas más, otras menos, tienen líneas achuradas, es lo que se puede inundar en el 2035. Entonces, ya nuestro modelo de ordenamiento tiene el uso hoy, que ahorita les voy a enseñar cómo se arma el modelo, si es que da tiempo, el uso actual y qué va a suceder, qué puede pasar al 2035. Si hoy va a ser agrícola, al 2035 una tercera parte se te va a inundar, entonces las acciones ya para esa unidad de gestión ambiental tienen que prever desde hoy qué se debe de hacer, cómo debemos de empezar a adaptar la agricultura para esa eventualidad de la inundación. La siguiente. Entonces, este es un ejemplo de cómo se arma el modelo de ordenamiento, esta es la ficha técnica de una de las unidades de gestión ambiental, en este caso es una unidad de restauración para aprovechamiento forestal sustentable, es la zona de los manglares más deteriorados que se está proponiendo precisamente eso, que se restauren y que a través de UMA se puedan aprovechar. Ahí están todos los datos abajo de cuántos habitantes, 837 en 22 localidades, la vulnerabilidad socioambiental actual, la vulnerabilidad futura en el 2035 y las zonas expuestas a inundación. La siguiente sería qué proponemos para esta unidad de gestión ambiental. Tiene, si ven las columnas de arriba, tienen un uso predominante que es el que ya planteamos, el forestal sustentable, tiene otros usos compatibles, es decir, que pueden hacerse en simultáneo, ecoturismo, flora y fauna, tiene usos condicionados y esas condicionantes vienen, no están aquí, pero vienen en la última columna y es una tabla enorme donde se ponen todas las restricciones o todas las orientaciones para cada uno de esos usos condicionados y tiene usos definitivamente incompatibles, es decir, con una restauración de forestal sustentable, no puede haber industria, no puede haber minería. Y después tiene una serie de lineamientos ecológicos, bueno, un lineamiento, uno solo para esa unidad, pero con varias acciones, estrategias, perdón, primero estrategias, tiene varias estrategias y lo más importante creo yo que es donde vinculamos el conocimiento que se generó, la sensibilización que se hizo a través de todas estas consultas y talleres, ahora lo que vamos a plantear es quiénes son los responsables, es decir, qué políticas públicas son las que se deben modificar para que esto realmente se lleve a la práctica. Entonces, si ven, tenemos acciones, tenemos responsables, que son gobierno, puede ser federal, estatal o municipal, dependiendo de lo que se esté proponiendo, cuáles actores pueden involucrarse junto con esos responsables, tiene una fecha de terminación, es cada una de esas acciones y tiene un indicador de monitoreo. Entonces, la siguiente, ya es la última, esto, a futuro, cada una de estas unidades de gestión ambiental tiene acciones ante eventos relacionados con el cambio climático, además de las acciones para hoy, para los usos de hoy, estamos proponiendo acciones que desde hoy se deben de empezar a implementar, pero ya para adaptarnos al cambio climático en un territorio que, bueno, se sabe desde ahora que es vulnerable. La última, bueno, eso es todo, no sé si quede un segundo, sí, ok, esto nada más comentarles una ventaja de que un ordenamiento sea a nivel municipal es que es vinculante, es el único ordenamiento que se convierte realmente en vinculante independientemente de que cambie el partido, cambie la administración pública, es vinculante para el municipio, es decir, el municipio tiene que usar este instrumento para autorizar los cambios de uso de suelo, el gobierno del estado también cuando se le pida opinión tiene que recurrir a este instrumento. ¿Cuáles son las desventajas? No sé si se fijaron, pero siendo una zona lagunar no está el tema de la pesca, no pudimos analizar la pesca a pesar de que es la principal actividad porque no es atribución de un ordenamiento municipal tocar temas que le competen a la federación. Y otro tema que no aparece y que hoy es muy importante en esta zona es el energético. Se le quitó al reglamento de ordenamiento la posibilidad de incidir en los temas que tuvieran que ver con cuestiones energéticas, entonces ya los que hacemos ordenamiento tenemos que taparnos los ojos y no ver dónde están los pozos, dónde hay exploración, dónde hay explotación, porque se le pasó a la nueva agencia. Y yo creo que esto es una gran desventaja que de hecho se ha planteado en algunos municipios que pudiera incluso manejarse a nivel constitucional como una violación. Pero bueno, eso lo dejo aquí abierto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Les recuerdo preparar sus preguntas para el final de la sesión cuando terminen todos los panelistas de hacer su intervención. A continuación le doy la palabra al doctor Alejandro Ortega. Él es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana y tiene la maestría en el posgrado en manejo de fauna silvestre del Instituto de Ecología del INECOL de Jalapa. Es doctor por la Universidad de Queensland en Australia con la especialización en planeación y evaluación de programas de conservación. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación y conservación de ecosistemas y especies amenazadas y se ha desempeñado todo este tiempo como investigador en el Colegio de la Frontera Sur. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y agradezco a los organizadores de este evento por permitirme aquí compartir con ustedes algunas experiencias. Digamos, como preámbulo a la sesión, a la ronda de preguntas que vamos a atender más tarde, a mí me gustaría un poco hablar de estos temas, de la adaptación en el contexto de la región del sur del país, específicamente del Estado de Tabasco, y compartir con ustedes algunas experiencias y aprendizajes a partir de unos proyectos que llevamos a cabo recientemente 2014 y 2015 sobre el tema de adaptación y también hacer una reflexión en el contexto, sobre todo con el tema que tiene que ver de la información, de la compartición, del conocimiento a todas las esferas de la sociedad y cómo estamos, digamos, aquí elaborando con diferentes panelistas esa necesidad que hay del intercambio de información a todos los niveles. Ya tuvimos una mesa hace unas horas, unos minutos sobre la ciencia y los tomadores de decisiones y aquí creo que vamos a elaborar un poco más en general hacia toda la sociedad. Entonces, quisiera yo ilustrar este caso de Tabasco, de este proceso que hicimos de un diagnóstico participativo como para darles elementos de qué es lo que entiende la gente sobre cambio climático y qué está preocupada cuando escucha sobre cambio climático. Entonces, perdón, nada más me dejan la foto que puse inicialmente es la foto de la última inundación de Villahermosa, ahí no se ve la portada de este diario estatal que dice Villahermosa devastada, 400 mil tabasqueños perdieron todo, esto fue del 2007. Entonces, estamos en una región de las más vulnerables, identificadas así en los diagnósticos a nivel nacional, pero, digamos, estamos en una sociedad que escucha discursos de cambio climático, escucha información en varios medios de divulgación y estos escenarios catastróficos que plantean de inundaciones, temperaturas, cuando en Tabasco ya estamos ahora en el cambio climático, o sea, estamos hablando de inundaciones que tenemos recurrentemente, por lo menos una cada década, de manera catastrófica, estamos hablando de que se va a aumentar un grado la temperatura de las regiones cuando cada año pasamos en Tabasco de 25 grados en el invierno a 40 grados en primavera, entonces dicen va a aumentar un grado y eso es grave. Entonces, esa información que llega a través de diferentes medios, cómo lo interpreta o cómo lo analiza la sociedad en general y sobre todo a nivel de comunidades, a nivel de municipios. La siguiente, por favor. Bueno, pues Tabasco es uno de los estados que ha recibido digamos, mucha atención a nivel nacional por su vulnerabilidad, ha recibido financiamientos importantes para digamos, diseñar estrategias y políticas que tienen que ver con la reducción de vulnerabilidad, la atención a catástrofes, sobre todo las inundaciones. Se ha invertido una cantidad importante en infraestructura para tratar de evitar otra vez inundaciones severas en la ciudad de Villahermosa y digamos que se ha desplegado toda una serie de estrategias a nivel de encascada, desde a nivel federal a construir instrumentos de política a nivel estatal y también negociar colaboraciones con los municipios. pues como pueden ver aquí nada más puse una muestra de los instrumentos que existen ya de política y marcos legales, Tabasco pues digamos que se ha puesto las pilas para responder a estos señalamientos de crear un marco institucional y un marco legal y bueno pues podemos digamos Tabasco puede presumir estos instrumentos. La siguiente por favor. Bueno, este ejercicio que realizamos nosotros en 2014 fue digamos un proyecto que hicimos en el Colegio de la Frontera Sur, una institución académica que está en la Frontera Sur y financiado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tabasco y este también digamos con fondos que bajaron de la Semarnat. También hubo un apoyo logístico y operativo de una oficina de PNUD que también trabaja en Tabasco y que tiene digamos ya varios años apoyando en estas estrategias de reducción de vulnerabilidad y este otras instituciones ahí también sobre todo a la red de protección civil que está digamos muy bien coordinada. En este ejercicio bueno realizamos siete talleres subregionales tuvimos una participación de trescientas y tantas personas cubriendo siete municipios en los cuales nos planteamos hacer un análisis digamos de varios temas que tienen que ver con la vulnerabilidad varias problemáticas en función de lo que la gente determina como sus mayores preocupaciones algunas metodologías que usamos mapas participativos para ubicar geográficamente esas áreas que la gente identifica y en este grupo de personas había representantes de varios grupos productivos desde pescadores agricultores ganaderos gente de la parte gubernamental de otras organizaciones de grupos civiles tratando de tener un universo ahí de ideas y sobre esto hicimos un ejercicio de hacer un diseño de planeación para unos programas pilotos de adaptación por cuatro subregiones del estado tratando de atender en estos pilotos de adaptación las prioridades identificadas por la gente por los diferentes sectores y digamos los sitios a nivel municipal donde se debían trabajar estas iniciativas la siguiente por favor bueno de toda una lista que obtuvimos de preocupaciones pues inundaciones es el tema de mayor preocupación para la gente no este impactos en actividades agropecuarias este que tienen que ver digamos con una ya erosión costera inundaciones que de alguna manera por estar la mayor parte del estado a nivel del mar estas inundaciones digamos se extienden cada vez más en escala de tiempo y este afectan actividades agrícolas y ganaderas y este las contaminaciones no este efectos sobre la la salud no contaminación del agua y el aire específicamente toda la industria petrolera de Pemex que está instalada en Tabasco no que es este digamos el sector más importante y digamos temas que ya salen a relucir de diabetes y obesidad en el estado y este otros temas que tienen que ver con el asunto es que nosotros digamos presentamos diferentes escenarios de cambio climático específicos para el estado que ya existen sobre sobre este nivel el aumento en el nivel del mar las temperaturas los probables cambios en las actividades productivas y realmente tratamos de construir estos escenarios imaginarios con la gente de cómo podemos anticipar y responder en todos los sectores no nada más el gobierno a posibles escenarios de futuro la cuestión es que lo que quiero resaltar aquí es que la gente pues está realmente más preocupada por las preocupaciones actuales y en ese sentido el número de problemáticas que se identificaron es una lista muy larga aquí nada más quise resaltar los primeros temas pero la gente está preocupada con lo que pasa y lo que vive día a día entonces esto quiero plantearlo como una reflexión de cómo podemos dar un mensaje a la sociedad de que debemos plantearnos e imaginarnos escenarios de aquí a 50 a 100 años cuando estamos viviendo digamos un país en crisis con graves rezagos y graves problemas en todos los sectores ¿cómo podemos decir a la gente preocúpate por lo que va a pasar de aquí a 50 años cuando la gente está preocupada por el hoy y mañana y finalmente me regresan perdón lo que también quiero poner en la mesa para discusión es que no podemos construir una agenda de adaptación o una agenda de cambio climático ajena a las agendas prioritarias del país tenemos ya temas nacionales tenemos ciertas estrategias digamos en el plan nacional de desarrollo en el plan estatal de desarrollo de muchos estados hay agendas de prioridades para atender no podemos construir una agenda ajena a estos temas porque en realidad la gente está demandando la atención de sus problemas prioritarios elaborar una agenda ajena a esto artificial pues sería elaborar algo al vacío que realmente no va a responder a las inquietudes y a las necesidades de la gente a nivel local entonces pues lo dejaría por ahorita aquí y ya más tarde atenderemos las preguntas gracias 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 al doctor Ortega si les parece seguimos en el sureste y le pido ahora que haga su intervención a la doctora Ligia Esparza del Colegio de la Frontera Sur ella es investigadora del COLEF perdón del ECO SUR hay un error aquí también tiene vínculos en su investigación en temas con temas de política pública y cambio climático sobre todo en la península de Yucatán y en específico en Campeche hace investigación sobre adaptación en la zona sur y es de formación bióloga con un doctorado en ciencias este está prendido si bueno por un problema de deformación prefiero estar de pie cuando platico porque suelo moverme mucho entonces algo que nos pidieron que trabajáramos justamente Andrés en la en la mesa era justo cómo podemos tender puentes entre quienes generamos conocimiento desde diferentes fuentes y quienes toman decisiones y quienes generan acciones es decir a través de la política pública particularmente pues atendiendo la vulnerabilidad y mejorando la adaptación al cambio climático ¿me pasa la siguiente? voy a intentar contestar estas tres preguntas de manera muy general ¿cuáles son los retos que enfrentamos en México para generar y socializar el conocimiento que estamos generando sobre cambio climático? ¿qué clases de estrategias podemos emplear para que el conocimiento que generamos a través de investigación y estudios académicos realmente puedan transitar hacia quienes toman decisiones y quienes generan acciones en el territorio que finalmente somos todos nosotros los que habitamos los diferentes lugares y finalmente ¿cuál sería el rol de los diferentes actores que están interesados tanto públicos como privados para poder diseminar esta información? ¿me pasa la siguiente? lo primero es que el conocimiento en adaptación y en cambio climático para México no es un problema de cantidad ¿me pasa la siguiente? si ustedes revisan rápidamente en Google o en cualquier buscador van a encontrar que de dos mil para acá hay miles de documentos literalmente publicados asociados con adaptación y cambio climático desde muy diferentes fuentes y con una calidad enorme es decir hay muchísimos artículos publicados en revistas de un alto impacto y sin embargo a pesar de que tenemos una gran cantidad de información seguimos teniendo huecos muy importantes que no nos están permitiendo resolver los problemas ¿me pasa la siguiente? seguimos por supuesto y seguiremos enfrentados en este país a un chorro de problemas que nos generan riesgo y que nos hacen vulnerables ¿me pasa la siguiente? y no estamos siendo capaces de traducir toda esta información que hemos generado que nos permita realmente resolver problemas y generar acciones cada vez más preventivas y menos reactivas y un dato por ejemplo es que en el año pasado gastamos más de 280 mil millones de pesos en generar acciones reactivas es decir una vez que ya habíamos sufrido los desastres para poder resolverlos gastamos cualquier cantidad de dinero y recibimos o tenemos una gran cantidad desmanificados si no estamos siendo capaces de vincular del todo la información que generamos ¿me pasa la siguiente? y en este sentido digamos algo importante es que tendríamos que entender que la adaptación es un proceso de aprendizaje continuo algo que muchos colegas han estado repitiendo a lo largo de las mesas durante este día es que incluso hay definiciones que estamos todavía tratando de encontrar ¿no? que dependiendo del ámbito en que cada uno de nosotros nos movemos podemos entender por una realidad social por ejemplo diferentes cosas por resiliencia diferentes cosas tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros trabajamos entonces tendríamos que entender que es un proceso de aprendizaje continuo ¿me pasa la siguiente? y que esto implica entonces que necesitamos una buena cantidad todavía de recursos hace rato escuchaba a mis colegas decir necesitamos generar agendas pero agendas a corto, mediano y a largo plazo y necesitamos ponerle recursos y no solamente estamos hablando de recursos financieros estamos hablando de recursos también que tienen que ver con trabajo con tiempo de quienes hacemos investigación y que podemos estar interesados digamos en que nuestro trabajo pueda servir para generar estas políticas públicas ¿me pasa la siguiente? ¿por qué? pues porque finalmente estos recursos está el vínculo entre la investigación desde muy diferentes fuentes y la política pública debería traducirse en acciones en acciones que sean como decíamos cada vez más preventivas y menos reactivas ¿me pasa la siguiente? como les decía esto no pasa ¿me pasa la siguiente? y me parece que esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado a lo largo de repente pensamos que estamos hablando de lo mismo y en realidad no nos pusimos de acuerdo y entonces tenemos en la mente que resiliencia implica una cosa y cambio climática implica otra para mi colega y vulnerabilidad social implica otra para mi colega ¿me pasa la siguiente? es decir necesitamos comenzar a entender que para trabajar con este tipo de problemas que son multidisciplinarios que son multiescalares necesitamos generar lenguajes comunes es decir necesitamos sentarnos a la mesa entendiendo todos de que estamos hablando de manera que podamos tener una comunicación asertiva hace rato escuchaba a mis colegas decir hemos visto muchos diagnósticos para un mismo lugar que dicen cosas diferentes y probablemente tiene que ver con que cuando hicieron las preguntas las hicieron de forma distinta o quien recibió la información entendió algo diferente generar un lenguaje común que nos permita tener una comunicación asertiva es fundamental si queremos de verdad generar un vínculo entre quienes hacemos investigación y generamos conocimiento y quienes trabajan haciendo política pública y en este sentido entonces esta comunicación y esta generación un lenguaje común debería pasar por ser capaces de emplear un lenguaje sencillo es decir necesitamos ser capaces de traducir toda esta información técnica que tenemos en un show de documentos publicados en diferentes estrategias ¿no? estrategias desde documentos escritos diagnósticos que estemos haciendo pero también que podamos entrar en programas de educación ¿no? también que puedan salir en medios de comunicación masiva también que podamos compartir plataformas de redes sociales etcétera esto esto debería permitirnos mantener digamos un proceso de vinculación y difusión que no necesariamente quienes hacemos investigación siempre podemos hacer de la mejor manera ¿me pasa la siguiente? porque en muchos casos aprendemos este lenguaje técnico y traducirlo a un lenguaje más común la verdad es que nos cuesta trabajo en ese sentido tener departamentos de vinculación y de difusión del conocimiento en nuestras instituciones de investigación es muy importante tener a gente que sea capaz de traducir esta información que nosotros generamos en un lenguaje más común resulta muy importante y en realidad es algo en lo que hemos invertido muy poco si hablamos del UNAM o de las grandes universidades que tenemos en el centro del país tienen departamentos de difusión y de vinculación de información bien interesantes pero quienes trabajamos en otras partes del país sabemos que esto es muy complicado además deberíamos tener una comunicación constante es decir deberíamos trabajar no solamente a lo largo de comités de grupos de trabajo que a veces funcionan o que a veces no hay muchísimas estrategias que podemos generar después de haber tenido un lenguaje común y una comunicación asertiva para mantenerla constante talleres y cursos de capacitación en mi experiencia hay muchos tomadores de decisiones que no entienden de qué están hablando no conocen las leyes que están trabajando no entienden los conceptos hay programas incluso de política pública que deciden no realizar que deciden no publicitar y no llevar a cabo en el territorio porque no entienden qué significa mantener también comunidades de aprendizaje de muy diferentes formas desde facebook twitter estas plataformas de intercambio que nos platicaban hace rato los colegas que hacen modelaje etcétera hay muchas formas de generarlas pero también son bien importantes los foros y los seminarios de difusión y intercambio de experiencias es decir en mi experiencia propia las comunidades aprenden mejor de alguien que sienten que es igual entonces todas estas estrategias que ya se generan para trabajar procesos de adaptación por ejemplo de comunidad a comunidad son muy útiles y por otro lado también por supuesto tendríamos que seguir generando estos documentos técnicos y de difusión que nos permitan seguir manteniendo estos puentes finalmente algo que no debemos olvidar es que esta información cuando se traduce a un lenguaje más sencillo no significa que deje de ser veraz es decir no significa que esta carga técnica que tiene tenga que mantenerse que cuando nosotros construimos este lenguaje común y decidimos trabajar con definiciones de cierta forma eso debe quedar claro y debe ser preciso para todo el mundo un problema grave que tenemos en México justamente cuando queremos tener estos puentes entre quienes hacemos ciencia y quienes no la hacen necesariamente es mantener esta veracidad usar un lenguaje común que sin embargo no implique estar falseando información y en este sentido pues podemos utilizar otra vez una gran cantidad de información y eso también pasa por reconocer cuál es la problemática que tenemos es decir muchas veces la información científica se traduce en función de la conveniencia para contestar un problema y que no se vea tan mal lo que está ocurriendo y ese es un grave problema ¿me pasa la siguiente? es decir el reconocimiento de la problemática que queremos contestar es bien importante la siguiente por favor y entonces pues el papel que deberíamos estar jugando desde la academia y con la academia me refiero a centros de investigación a organizaciones de la sociedad civil y a centros privados que hacen investigación es decir no solamente a las universidades pues nuestra obligación es generar conocimiento ¿no? y generar conocimiento sólido ¿me pasa la siguiente? me parece que quienes deberían socializar y difundir el conocimiento cuando quienes hacemos ciencia no somos tan hábiles para traducirlo pues podrían ser estos departamentos de vinculación o de difusión que agradeceríamos mucho que CONACYT invirtiera más en estos en estos programas y también las organizaciones de la sociedad civil y sectores privados que tienen estrategias de comunicación verdaderamente extraordinarias y de los que podríamos aprender mucho ¿me pasa la siguiente? los gobiernos a los diferentes niveles deberían poder contar con esta información y generar políticas públicas generar programas pero sobre todo permitir que se realicen acciones que nos permitan realmente estar resolviendo digamos de manera preventiva estos problemas a los que nos enfrentamos con cambio climático y con adaptación ¿me pasa la siguiente? y finalmente nosotros como sociedad todos nosotros en conjunto deberíamos ser capaces de implementar acciones si nosotros no somos capaces de vincular el conocimiento que tenemos entonces seguimos implementando acciones incorrectas ¿no? ejemplo ¿cuántos de ustedes tardan más de cinco minutos en bañarse? ¿no? ¿cuántos de ustedes separan su basura? ¿cuántos de ustedes se toman la molestia de preguntarle a los vecinos si van por su misma guta y entonces en lugar de utilizar un vehículo para una persona lo utilizan para cinco? ¿cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a realizar y implementar acciones en función del conocimiento que tenemos? eso también es trascendental y nos corresponde a todos independientemente del sector en el cual estamos trabajando ¿me pasa la siguiente? y bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias a la doctora Esparza a continuación tiene la palabra Jessica Hitt ella es graduada de la Universidad de California con la licenciatura en Ciencias Ambientales actualmente es coordinadora del programa CAKE de la organización EcoAdapt es creadora de la iniciativa de cambio climático juvenil de la fundación EcoAdapt Alliance la cual involucra a los jóvenes de Washington D.C. en temas de cambio climático a través de un programa educativo que promueve la participación ciudadana antes de unirse a su organización trabajó también en el programa de cambio climático de WWF Buenas tardes a todos Pues buenas tardes a todos Muy buenas tardes a todos EcoAdapt EcoAdapt de esos esfuerzos a través de nuestra forma de adaptación nacional que es un evento hermano de este foro ya tuvieron dos foros en el 2003 el primero y el 2015 el segundo y hay un tercero programado para el 17 de mayo en San Paul Minnesota los invitamos a todos a este foro hay otros esfuerzos que incluyen una plataforma de intercambio de conocimientos en línea perdón es que no estoy escuchando a mí y una comunidad para poder hacer intercambio de los conocimientos que tenemos nosotros que es CAKE CAKE es un recurso de adaptación en línea que tiene librerías documentos herramientas un directorio de expertos y una gran variedad de otros recursos de adaptación y el miércoles voy a hacer una introducción mucho más profunda por lo tanto no lo voy a hacer hoy para que sepan que recursos tenemos hay otros programas de capacitación que manejamos un programa de adaptación que voy a comentar brevemente el tema de la generación de conocimientos y la adaptación es algo en particular de nuestra organización nos vemos nosotros como brokers y traductores de los conocimientos que se generan para la gente que quiere implementarlos nosotros comunicamos mucha información y la pasamos a quienes la necesitan y de las personas que la reciben las lecciones aprendidas como recibimos la información y como la traducimos a la siguiente generación de usuarios nada más resumiendo mis ideas yo no tengo experiencia al trabajar en México lo demuestra mi falta de conocimiento en español sin embargo nada más puedo hablar sobre mi experiencia en los Estados Unidos me voy a enfocar en algunos puntos importantes en nuestro enfoque de los retos que enfrentamos en cuanto a la socialización y el crecimiento de los conocimientos de adaptación de los últimos 10 años la generación de conocimiento y la socialización y las estrategias de esto tienen dos diferentes formatos hay dos diferentes tipos de conocimiento la explícita el conocimiento explícito que es un tanto más tangible codificable manuales de casos prácticos etcétera y el conocimiento tácito que es el conocimiento informal y que es mucho más difícil de formalizar comunicar estas experiencias la guía institucional que realmente de hecho ayudan a operacionalizar y a formalizar la adaptación a un nivel de función del trabajo esto es algo que hemos tenido problemas con implementar el último par de años nosotros pensamos que hay diferentes tipos de conocimiento y como estas formas de conocimiento se pueden compartir tanto en línea como en persona y quien las comparte entre expertos y consumidores y en pares nosotros empleamos una gran cantidad de estrategias y esfuerzos para traducir el conocimiento a tomadores de necesarios a través del programa que tenemos de adaptación lo que hacemos es hacer una encuesta de un sector o geografía para evaluar cómo los participantes abordan las actividades de cambio climático en su trabajo y lo que hacemos es también hacer investigaciones profundas como producir resúmenes de síntesis que incluyen las mejores prácticas las lecciones aprendidas y toda esta información se añade después al CAKE y todo se maneja por palabra clave y georreferenciado para que el consumo público pueda ser más fácil y después nosotros lo que hacemos es socializar los productos nosotros identificamos los mejores casos prácticos las mejores prácticas para desarrollar estrategias para poder comunicarnos con los tomadores de decisiones así el Héctor puede tener una clara idea del proyecto no únicamente de lo que sucedió en el proyecto como en el primer par de ejemplos que escuchamos nosotros que son proyectos ya en tierra o en campo sino que también información útil para los tomadores de decisiones para ver cómo un grupo específico de personas en cierta ubicación geográfica han utilizado por ejemplo estos escenarios o estas herramientas en línea que nadie más puede usar o sea les damos ejemplo de cómo la gente utiliza las herramientas en línea para tomar decisiones y esto es mucho más fácil de entender para ver cómo ellos pueden aplicar las herramientas en su propio trabajo esta es una de las estrategias que hemos empleado nosotros y que traduce el conocimiento entre los productores y las personas que realmente requieren de la información para tomar las decisiones de base lo he hecho ya por muchos años lanzamos nosotros este CAKE que es el intercambio de información de adaptación climática hemos tenido retroalimentación año tras año de las personas que les gusta que no que necesiten porque conforme crece el conocimiento la gente requiere de más cosas cambia de intereses y una de las cosas que nos han dicho en los últimos años y que todavía nos falta de una municipalidad a otra esto parece que tiene un gran conocimiento y de hecho hay que ver cómo se puede hacer de manera operativa en el área entonces esta reclamación de hace algunos años tuvo algo de énfasis para la creación del trabajo el trabajo tiene un diálogo informal que es como un diálogo así sobre cocteles para compartir las lecciones aprendidas que se requieren y ayudar a alguien más entonces tuvimos como 1300 participantes en dos eventos y teniendo esta respuesta porque muchas veces es difícil cubrir todas estas cosas por lo que vemos también alguna manera adicional para transferir el conocimiento de forma informal cómo crear estas comunidades de práctica en línea y este es un proyecto que actualmente está funcionando para llegas a un evento y tienes gente conoces a gente a la que respetas escuchas una plática de ellas y luego vas a casa y como que te dejan esta información pero lo que queremos es poder capturar toda esta información desarrollar las relaciones hacer el intercambio de información y que pueda continuar esto más allá del evento entonces esperamos que para el siguiente foro nacional en Estados Unidos en el 2017 podamos trabajar con este foro también para capturar algunas de las presentaciones de información presentada aquí para que esté disponible en línea después de que termine este foro en nuestro foro también tratamos de hacer esta socialización de la adaptación y del conocimiento de adaptación con ciertos eventos como eventos de foros de discusión abierta y cerrada los foros de discusión son muy útiles en algunas fases hay gente que a veces no les gusta comunicarse sobre todo con el gobierno federal en Estados Unidos no les gusta comunicarse con otros niveles porque no se sienten cómodos hablando de lo que puedan hablar entonces normalmente puedes hacer un foro de discusión cerrada para que puedan compartir todas sus ideas otro punto que trabajamos es la mentoría de colaborador a colaborador una colaboradora de un área puede estar asociado con un colaborador en otra área y pueden hablar y ver cómo van a avanzar con los proyectos qué está funcionando qué no está funcionando quizá una persona escuchó sobre algo nuevo que puede funcionar para ellos y pueden compartir estas ideas de un lado a otro también los webinarios que ya mencioné quizá la gente ya estén cansados de ellos pero han sido un método muy eficaz para nosotros a menudo tenemos gerentes de proyecto que invitan a los participantes y los ven o recorren todos sus proyectos específicamente qué datos están utilizando cómo procesar esos datos qué herramienta utilizan cómo pueden tener la aceptación de sus colaboradores o de sus superiores y cómo pueden financiar todo su trabajo que es una de las grandes preguntas que nosotros tenemos y normalmente esto termina con una sesión de preguntas y respuestas y una de las cosas que creo que es sumamente valiosa es que hay muchas personas que de hecho en el trabajo de adaptación aprendemos mucho porque no sabemos qué estamos haciendo al 100% entonces siempre va a haber valor en todos los proyectos que hagamos y la gente normalmente no le gusta hablar sobre esto porque la gente tiene que rendir cuentas entonces estos diálogos informales ayudan a la gente a compartir qué es lo que no funcionó en un contexto muy informal y esto es muy valioso para otras personas que están tratando de hacer ese trabajo para evitar todos estos problemas a los que se han enfrentado las demás personas y nada más los desafíos quiero mencionar algunos en Estados Unidos en los últimos 5 a 10 años hemos visto un cambio en estos desafíos los tomadores de decisiones se basan ahora en la información cuando lanzamos este sitio por primera vez el KIC y hablamos del campo de la adaptación nos enfrentamos al desafío o los usuarios se enfrentaron al desafío de tener información real y muy clara normalmente la información no viene traducida no por idioma sino que no es exactamente científica y no les queda muy claro o viene muy comprimida y entonces no sabemos realmente cuál es el último paso en los últimos años lo que hemos estado viendo es que los legisladores están inundados con información escenarios, planes equipos de trabajo más equipos de trabajo etcétera y yo sé que esta no es la misma experiencia en todas las ubicaciones y áreas pero y sigue habiendo una gran falta de información en muchas áreas pero los resultados han sido maravillosos y muy similares en muchas áreas tenemos tomadores de decisiones que están batallando para tomar tener la información y ver cómo pueden ajustarlo con sus presupuestos y hay que ver cómo podemos ecoadaptar algunos de los trabajadores y están trabajando con los tomadores de decisiones para ver cómo podemos manejar toda esta cantidad de información y que sea la necesaria para los tomadores de decisiones a la escala que necesarian en la cantidad necesaria y también para los presupuestos necesarios y que sea útil también para por ejemplo lo que puede ser útil para la ciudad de Nueva York no va a ser igual de útil para un pequeño poblado en el norte de Nueva York tienen diferentes estrategias y enfoques entonces estamos tratando de analizar no sólo cuál es la información climática sino también la información práctica de qué pueden emplear y qué pueden utilizar a ese nivel de presupuesto en algún sitio donde se tiene la información el reto es tener una persona que puede reunir o interpretar todos estos datos y ese es normalmente un problema para desarrollarlo en recursos que sean digeribles para los tomadores de decisiones además proporcionamos una interfaz para que la gente pueda encontrar esta información y que sea de forma accesible en lo que se refiere a cómo vamos a diseminar esa información en internet es una herramienta muy muy útil sin embargo tiene también sus puntos negativos como mencionaron anteriormente permite este intercambio de información explícito pero este conocimiento informa normalmente se pierde porque es difícil de capturar pues si nada más se utiliza este internet además los consumidores tienen acceso a esta tecnología y una de las cosas que hemos visto es que hay diferentes edades diferentes demografías y grupos interactúan y digieren todo de una manera diferente y esto presenta un gran reto hay gente que se siente muy confiable en digerir toda la información en línea contribuir con su propia información que es algo en lo que nos basamos muchísimo porque queremos usuarios en Estados Unidos que presenten sus proyectos y entramos en una conversación con ellos para ver de dónde sacaron sus datos en qué proyectos han trabajado y saber cómo está funcionando pero para poder tener este proyecto se tienen que sentir sumamente cómodos con la herramienta de internet y con toda la tecnología y mucha gente no se siente así y nos batallamos mucho en los primeros años con este punto para poder sobreponernos este obstáculo y esto quiere decir que todo el mundo se tiene que involucrar mucho en la diseminación de todo el conocimiento climático y demás ideas finales que proporcionan la información y los intercambiadores de información tienen que producir esta información que sea útil para todos los usuarios y para poder hacerlo tenemos que tener un claro entendimiento y una buena conexión con todos los usuarios de que van a utilizar esta información no es suficiente nada más crear el conocimiento de adaptación y trabajar con ellos tenemos que evaluar constantemente los efectos y la efectividad de este trabajo entonces tenemos que obtener retroalimentación de los consumidores utilizar esta información que es diferente cambiar las estrategias de conocimiento de ser necesario y darle la retroalimentación a todos los productores de conocimiento a las agencias de investigación y saber qué es lo que están buscando todos los consumidores en la información específicamente para que se desarrolle esta información no es solo suficiente tener esta información y subirla a la página en internet tiene que estar accesible quiere decir que la gente tiene que poder encontrarla entenderla tiene que estar organizada empaquetada correctamente y traducida correctamente también y en último tenemos también todo el soporte de la traducción y la diseminación de este conocimiento es sumamente importante que se puede socializar toda esta información en la escala y la información necesaria para poder tener avances muchas gracias a continuación tendrá la palabra el doctor Roberto Constantino él es economista de la UAM y tiene también estudios en políticas públicas del ITAM y en política de ciencia y tecnología del STEP y de Corea del Sur es integrante de la red de agua de la UAM y de la red temática de agua del CONACYT se desempeñó como investigador universitario en el campo de política económica y de la gestión de los recursos naturales ha sido jefe de la unidad de investigación de política económica y desarrollo así como director de la cátedra Raúl Anguiano de recursos naturales y desarrollo sustentable forma parte de diversos comités nacionales internacionales de consejería en materia de gestión hídrica y ha dirigido diversos proyectos y tiene múltiples publicaciones gracias Andrés yo como dice un amigo que no voy a citar su nombre porque a veces me lo encuentro en estos eventos de manera muy breve y en verdad pienso cumplirlo y con todo respeto también miren cuando agradezco la invitación desde luego a participar en este foro y traté de sistematizar mi propia experiencia de los últimos años para dar respuesta a tres preguntas que hicieron irremediable que pensara en este amigo porque él suele decir comúnmente que antes muerto que sencillo y la segunda en Max Weber en ese viejo libro sobre el político y el científico porque las preguntas que confieso que me obligaron a darle muchas vueltas a todo esto son preguntas que tienen que ver con la idea de la ciencia y el conocimiento y la tecnología y su utilidad frente a la sociedad y es la preocupación que tenemos todo el tiempo en materia de innovación y hay entonces a la primera pregunta de cuáles son los retos que enfrenta México para generar y socializar son dos cosas completamente diferentes hace rato Carlos Galle la mesa sobre ciencia y tecnología lo decía muy atinadamente y de verdad muy claramente tenemos tiempos diferentes la ciencia tiene tiempos diferentes con preguntas diferentes algunas de las preguntas son pertinentes las otras no lo sabemos hasta que llegamos y cuando llegamos al final del proceso algunas de las cosas si se convierten en cosas que la gente puede ver útiles en su vida cotidiana y del otro lado la socialización ¿no? el problema de una vez que ha concluido el conjunto de elaboración y sustentación de estas preguntas con base en evidencia experimental tenemos que dar otro brinco ¿y cómo llevamos estas cosas al lado del tomador de decisión que tiene tiempos muy cortos? y aquí hay un supuesto hay un supuesto que es muy interesante y que forma parte de los mitos con los que vivimos ¿no? eso ya lo exploraba don Daniel Cosio Villegas pero uno de los mitos con los que vivimos y que nos ha permitido llegar hasta donde llegamos ahora en esta ocasión si no fue por voluntad ¿no? es que todos los que habitamos este país fuimos educados en la lógica de vivir en un trocito del paraíso ¿no? todo era verde y abundante algunos le echan la culpa a Francisco Javier Clavijero ¿no? cuando discutía con el conde Buffon al respecto pero esta idea de la abundancia del territorio y nos fuimos dando cuenta que ni tanto que queme al santo ¿no? es decir que si había y que si hay pero que ni era tanto ni era infinita la abundancia pero la creencia esta cultura de la creencia de esta abundancia nos permitió en algunos casos por comodidad y en algunos otros por complicidad diferir decisiones que teníamos que tomar a lo largo de los años y una de esas como la biota no bota digo yo pues tenía que ver con los asuntos del patrimonio natural como me gusta más decir ahora más que el capital natural el patrimonio natural algo que tendríamos que cuidar será por eso que en este país no se graban las herencias ¿no? entonces este es este es un primer problema y el problema es ¿cuál es el conocimiento que se necesita generar? hay muchas cosas que sabemos pero también ya sabemos que hay otras que no sabemos pero la prioridad no la pone la comunidad científica la demanda por saberes y respuestas específicas a algunas preguntas depende de una agenda que no tenemos nosotros y tenemos tiempos diferentes hay algo que yo he disfrutado mucho acerca de los reportes de los organismos multinacionales y esta tiene que ver que hay un reporte técnico el hardcore del documento una versión para los tomadores de decisión y una versión para el público en general ¿no? y esta es una costumbre que no es muy común en nuestra comunidad tomadora de decisión ni financiadora de proyectos ni entre los elaboradores del proyecto todavía más con la tasa de lectores que tenemos en el país ojalá ¿no? la versión del público en general fuera extremadamente difundida entonces tenemos un primer problema y es que la adaptación no solo tiene que provenir a cómo tenemos que vivir cotidianamente con el cambio ambiental global y sus manifestaciones terroríficas yo voy a decir efectivamente de las amenazas no nos podemos librar ¿no? pero los riesgos nos hemos encargado de patrocinarlos transgeneracionalmente ¿no? ¿o a poco creen que a la gente le gusta vivir en las cuencas de los ríos secos que de repente se inundan? pues claramente que no ¿o a la gente le gusta vivir sin servicios públicos? no la lógica de los desastres y mi contribución a este foro está en un documento que preparé en relación con esto está en dos fenómenos es decir por un lado las amenazas de origen natural los riesgos que se confrontan por la exposición a estos y por el otro el conjunto de condiciones que ha permitido que amplios segmentos de la población y amplios sectores productivos del país estén en posibilidad de daños desestabilizadores de forma permanente el otro problema es junto con los asuntos del cambio climático que es una de las tantas agendas que tiene que atender el Estado mexicano contemporáneo competimos con otros temas como el de la seguridad pública como el del empleo de las personas entonces el asunto de qué información debe generarse y qué conocimiento debe generarse nos obliga a dos cosas el primero es a que la comunidad científica resuelva en una lengua común su diversidad es una torre de Babel muy ilustrada pero que a veces tiene desencuentros que la hacen poco ágil dos qué información debe ser generada y qué conocimiento difundido en realidad aquí hay prácticas institucionales que se han venido desarrollando contemporáneamente que son muy útiles somos seguidores en algún sentido la apertura de los acervos de conocimiento de investigación científica y tecnológica de los grandes centros productores de conocimiento del mundo en nuestro caso la Universidad Nacional y otras universidades públicas mi libro más reciente es de descarga gratuita por cierto entonces esta es una forma de socializar y la comunidad científica no puede ni debe efectivamente asumir los roles del tomador de decisión público este es un asunto muy importante hubo una última pregunta para no extenderme más por el brindis claro que no supe responder pero con escuchar a mis colegas le he dado sentido la pregunta es ¿cuál es el rol de los actores interesados públicos y o privados para producir y compartir información climática? yo pensé bueno a menos que yo diera la lectura del clima en el noticiero en realidad no existe mucho interés porque no existen necesariamente incentivos este es el gran problema de la ciencia en México en realidad es decir si no es rentable socialmente y si no es rentable presupuestalmente o por lo menos para las placas que van a poner de nuestros nombres en las universidades no no es no es atendible entonces tenemos que reconstruir algo de lo cual hemos perdido un poco el sentido el principal proceso de adaptación entre los que nos dedicamos a generar conocimiento a través de la educación formar nuevas generaciones tiene que ver también con la ética el cambio cultural de los eventos hidrometeorológicos extremos no hay nada que nos vaya a salvar aunque la constitución prohíba estos eventos no va a ocurrir necesitamos un nuevo diseño institucional que involucre efectivamente también a quienes toman decisiones no solo es la cultura de quien aprovecha los recursos no solo es la cultura de quien consume bienes y quien padece directamente o no si las manifestaciones de la presencia del cambio climático que llegó para quedarse una temporada no tiene que ver también con la modificación en la cultura en los mecanismos de gestión podemos diseñar planes y por eso citaba Max Weber planes perfectos científicamente elaborados pero si no existe credibilidad si no existe capacidad para efectivamente instrumentarlos tendremos letra muerta dejo aquí mi contribución muchas gracias muchas gracias al doctor Constantino pasamos a continuación a la última panelista de esta mesa y del día vamos ya después de esto a descansar ella es la doctora María Mañez Costa ella trabaja en el departamento de impactos del clima y economía del climate service center además de ser profesor visitante de la universidad de Valencia sus investigaciones exploran la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de los sistemas socioecológicos del cambio climático su investigación se concentra en el desarrollo de capacidades para la adaptación al cambio climático y el desarrollo de métodos para administrar y comunicar los impactos del clima adelante por favor muchas gracias espero que por ser la última no sea la más aburrida la presentación está en inglés y yo voy a hablar en castellano si hay algunas dudas en algún momento levantar la mano y las aclaramos bueno pues o sea el climate service center es en realidad el intento del gobierno alemán de generalizar y socializar el conocimiento de cambio climático siguiente fue fundado en el 2009 por el gobierno alemán dentro de la estrategia de adaptación al cambio climático y en un primer momento fuimos un proyecto para ver si realmente funcionaba para ver si realmente éramos los catalizadores y los que de alguna manera hacíamos la digestión del conocimiento de cambio climático para los usuarios parece ser que sí porque desde junio del 2014 nos establecieron como un organismo de investigación que se encarga única y exclusivamente de crear ese puente entre la producción de conocimiento sobre cambio climático y la utilización de ese conocimiento la directora es Daniela Jacob y somos un grupo interdisciplinario de gente alrededor de 40 personas están siempre trabajando gente de ciencias naturales de ciencias sociales economía etcétera siguiente para que sepan lo que servicios climáticos son lo que nosotros ofrecemos es simplemente una transformación de cualquier tipo de información que viene de cambio climático no solo datos sino también cualquier tipo de información relevante incluyendo la información transdisciplinaria información que no viene de o sea producida directamente en ciencia y la transformamos en productos adaptados al usuario a las necesidades del usuario el usuario es tanto privado como público es cualquier persona o cualquier institución en Alemania pero también fuera de Alemania que necesita información para adaptarse al cambio climático no solo para adaptación sino también para cuestiones de mitigación y para cuestiones de gestión de riesgos siguiente ofrecemos por tanto productos también servicios de vamos como si fuéramos pedagogos como si fuéramos psicólogos de la ciencia del clima de tal manera que esa información que es relevante para los usuarios les llegue de una manera que la puedan entender o sea está clarísimo que una gráfica de cambio climático es muy bonita y tiene muchos colores pero el jefe de una asociación de agricultores no sabe qué hacer con ella sin embargo si la transformamos en una información que ellos con su conocimiento y su lenguaje sean capaces de entender la van a capturar enseguida y la van a transformar en una gestión a largo plazo posible siguiente entonces lo que nos hace diferentes de una de un instituto de investigación normal y corriente es que creamos métodos interdisciplinarios y también transdisciplinarios para poder llevar toda la producción de información que se ha dicho como dijo la compañía miles y miles y miles de documentos en cuanto a cambio climático y transformarlos en servicios que se puedan utilizar tenemos acceso a todo ese tipo de conocimiento científico y además en nuestro caso tenemos acceso a estos high performance computers o sea supercomputers que nos ayudan además de ver qué tipos de modelos están utilizando ser capaces de hacer como los ensambles de los modelos ser capaces también de ver qué modelos están dando qué tipo de información y en qué partes del mundo esa información tiene sentido o no la tiene trabajamos con un montón de diferentes socios independientes y no independientes o sea de gobierno y de organizaciones no gubernamentales porque como se pueden imaginar 40 personas no pueden abastecer a 88 millones de alemanes entonces trabajamos con todos los centros de información de clima en Alemania tanto a nivel público instituciones de investigación como privados siguiente qué tipo de productos ofrecemos pues tenemos tres tipos de productos que desarrollamos uno primero que es sencillamente el desarrollar redes redes de conocimiento ¿por qué? porque hay un montón de conocimiento allá afuera pero muchas veces no sabemos que está ahí entonces lo que nosotros creamos es o sea intentamos fortalecer las redes de conocimiento además de eso desarrollamos productos prototípicos que luego pueden ser utilizados tanto a nivel público como privado y desarrollamos también lo que ya han nombrado varios compañeros aquí que son pues procesos de capacitación programas de educación de tal manera que la información que nosotros producimos no solo se quede dentro de de los usuarios que la han recogido sino también pueda ser multiplicada por por otros además de eso desarrollamos modelos y estamos desarrollando una estructura una infraestructura para la producción de servicios climáticos a nivel alemán pero también europeo e internacional la siguiente en cuanto al desarrollo y expansión de estas redes de conocimiento pues no solo nos fijamos en las redes de conocimiento alrededor de los que proveen servicios climáticos que no somos los únicos a nivel internacional todos los que ven ahí son ejemplos de proveedores de servicios climáticos sino también tenemos redes de instituciones de socios nuestros a nivel científico en los ejemplos que tienen ahí son alemanes pero también como he dicho antes tenemos socios que están directamente relacionados con procesos transdisciplinarios porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces el conocimiento fuera de la ciencia es tan valioso y tan necesario a nivel local que es donde la adaptación sucede como el conocimiento científico siguiente en cuanto a cómo puede cuál es el formato de uno de esos productos a nivel de redes pues por ejemplo en este caso en Alemania se ha creado una especie de IPCC para Alemania en el que han colaborado 120 autores y en el que se ha intentado pues traducir qué significa el IPCC para Alemania eso es uno de los ejemplos de los productos que hemos producido y por cierto va a ser publicado en los próximos meses siguiente otro de los ejemplos de redes es Eurocordex en la mesa que tuvimos antes estuvieron hablando ya de estos de este experimento internacional de tratar de bajar los datos de cambio climático globales a nivel regional y en nuestro caso coordinamos la sección europea de 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 Córdex siguiente en cuanto a los tipo de de productos tipo prototipo que desarrollamos hay tres unos genéricos que son simplemente productos a los que cualquier persona tiene acceso luego otros que desarrollamos de una manera más innovativa y que van a ser implementados por otras instituciones más tarde y otros que son desarrollados únicamente exclusivamente para el sector privado y por el que el sector privado también paga porque nosotros somos una entidad pública entonces los servidores públicos no tienen que pagar por estos servicios y la la población en general tampoco porque nos pagan con sus impuestos pero el sector privado sí que paga por estos servicios entonces para darles ejemplos de este tipo de de prototipos tenemos por ejemplo uno muy muy particular que se desarrolló junto con el banco como se dice en castellano se dice banco de desarrollo internacional o así KFB alemán en el que ellos necesitaban una información a nivel país basada en ciencia que les diera rápidamente la imagen de cuáles son los problemas de cambio climático que tiene un país y no solo eso sino también qué tipo de modelos me están dando me están dando información sobre cambio climático y puedo fiarme de esa información entonces en estos climate fact sheets es lo que hacemos les damos información en general sobre el país pero además les damos información sobre si es fiable o no es fiable la información climática que existe al respecto de ese país otro tipo de 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 prototipo que hemos desarrollado es esta siguiente por favor siguiente es este tipo de 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 mapas que te dan una una señal de en qué regiones de Alemania pero eso también lo tenemos para otras partes del mundo en qué regiones de Alemania la información que nos dan los distintos modelos que existen de cambio climático es más fiable o menos fiable entonces en las que tenemos rojo podríamos decir que la que la que el que el resultado es significante ¿no? luego también tenemos otro tipo siguiente por favor otro tipo de 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 prototipos como es el el caso de de este adaptation toolkit en el que trabajamos con ciudades teniendo distintos módulos que la ciudad puede elegir dependiendo de las necesidades de la ciudad para adaptarse a cambio climático dentro de estos módulos tenemos pues por ejemplo el enverdecer las fachadas o tenemos por ejemplo el crear unas mejores redes de transporte público muchas cosas dependiendo siempre de las necesidades de la ciudad con la que estamos trabajando y este tipo de trabajo no lo hacemos solo nosotros porque somos 40 como he dicho antes sino que también damos trabajo a otras empresas que también están ya metidos dentro de la provisión de servicios climáticos a nivel nacional siguiente sí otro tipo de prototipos es pues trabajar con con empresas del sector privado como ya he dicho antes ahí tienen varios ejemplos de los trabajos que hemos ido haciendo a nivel alemán trabajando pues por ejemplo con el Carbon Disclosure Project y con otros tantos apoyando al gobierno alemán y a las instituciones privadas alemanas a adaptarse al cambio climático siguiente también como he dicho desarrollamos procesos de capacitación y de educación no solo en Alemania sino también en países de la América del Sur África y Asia siguiente y damos también conocimientos de cómo apoyar esos procesos participativos para que la información sobre cambio climático transdisciplinaria la que está fuera de la ciencia llegue también a nuestros modelos científicos siguiente y por último como ya he dicho producimos estos reports que son de libre acceso y que pueden cualquier arena acceso a través de nuestra página pero también se pueden mandar en los que intentamos facilitar la definición de múltiples términos como por ejemplo podría ser vulnerabilidad o sea qué se entiende bajo vulnerabilidad en distintos aspectos qué se entiende sobre impacto climático o qué tipo de métodos estadísticos se utilizan para analizar datos de clima o sea como mucho más divulgativos que algunos están en alemán y otros están en inglés y todos ustedes tienen acceso a ellos dentro de nuestra página muchas gracias muchas gracias ahora vamos a abrir la mesa muy brevemente a preguntas si son preguntas que les quemen las podemos recibir si no les sugiero también que durante el coctel se acerquen a nuestros panelistas y conversen con ellos hay una pregunta única que me ha llegado que es muy relevante me parece y creo que es la razón de esta mesa y pues yo creo que es abierta para todos los panelistas qué recomendaciones darían a los organizadores de este evento para vincular en largo plazo a los actores e iniciativas que se reunieron aquí y qué formatos qué productos para apoyar la generación y difusión de todo el conocimiento que se está aquí presentando y discutiendo voy a hacer las tres preguntas juntas y después les paso la palabra para la doctora Isabel García cuál es la relación de su trabajo a nivel municipal con el programa estatal y las agendas sectoriales de cambio climático hay algún vínculo y finalmente hay una pregunta también general cuál es la respuesta del sector privado en Tabasco bueno no es tan general es para nuestros amigos de Tabasco ante los impactos adversos del cambio climático de qué manera se le involucra en la socialización del conocimiento sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático pues si quieren empezamos por las específicas la doctora García por favor sí bueno una de las cosas que se me pasó a decir es que el modelo de ordenamiento una de las cosas que tiene que tomar en cuenta al poner los criterios de regulación es decir cada uso del suelo o cada forma de conservar o de preservar los ecosistemas tiene criterios que los regulan y esos criterios tienen dos elementos para que sean válidos uno deben tener un sustento técnico y dos deben tener un sustento legal si no tienen alguno de estos dos o si el sustento técnico está equivocado o no tienen un sustento legal un empresario por ejemplo no se le puede aplicar ese ordenamiento porque se puede amparar porque no hay un sustento legal por lo tanto la ley estatal y la ley general de cambio climático son de las las dos leyes principales que utilizamos además de muchas más esto pero cada uno de los criterios tiene que tener un sustento legal entonces bueno por supuesto que si se toma en cuenta las leyes estatales y la general no se si con eso quede gracias doctora le paso la palabra al doctor Ortega por favor gracias bueno digamos basado en la experiencia que tuvimos en los últimos años si hay una demanda de información de todos los sectores de los grupos que estuvieron representados en estas consultas y esos talleres la gente demanda más información y también digamos a partir de todas las estrategias y las políticas gubernamentales que se están implementando a los diferentes niveles están demandando información de digamos ese impacto esperado que se espera aquí particularmente tuvimos demandas de los sectores productivos principalmente ganadería agricultura que ya están ellos viendo estos cambios en el clima en sequías a la vez que hay inundaciones en Tabasco también hay sequías también hay cambios digamos en la fertilidad de los suelos que están afectando gravemente a la zona costera por la intrusión salina recibimos también digamos experiencias de ganaderos y agricultores que se están digamos viendo invadidos por la zona marina y que hay una digamos invasión de manglar entonces ellos mismos expresaron un cambio de sus actividades hacia una diversificación porque ya están digamos obligadamente se están volviendo pescadores de jaiba y camarón entonces diferentes sectores están demandando ya qué hacer ante estos cambios que están ocurriendo ahora ya no es una cuestión de qué vamos a hacer hacia el futuro como había yo dicho entonces sí el sector gubernamental está en una necesidad de por un lado obtener información de primera mano información técnica información científica de escenarios de medidas de adaptación y mitigación a diferentes escalas y también tiene esta demanda directa de los sectores productivos que hay mismo todo el sector energético que Pemex está digamos desarrollando nuevas exploraciones y todo se verá afectado por estos cambios y hay ajustes en cuanto a infraestructura energética que se prevé para este estado entonces sí hay necesidades de información a todos los sectores y pues es ese gran desafío que tiene no sólo el gobierno sino también la comunidad digamos académica de cómo cubrir aquí ya no es una cuestión de generar información que pueda ser utilizada aquí es generar información a atender necesidades ya identificadas entonces en ese sentido creo que es también es un poco cambiar el switch de cómo funciona CONACYT por un lado atender demandas de ciencia básica ahora está esta modalidad de atender temas nacionales pero digamos tenemos que cambiar a una modalidad de atender problemas urgentes que ya están identificados en todo el país y ahí hay que ver cómo vamos a generar nuevos productos para atender a estos vacíos de información y a estas necesidades puntuales que demandan los sectores productivos gracias ¿Alguien quiere comentar la pregunta hacer recomendaciones a los organizadores sobre cómo responder yo creo que en general es muy importante que en cualquier país hayan centros de servicios climáticos que se dedican única y exclusivamente a transformar ese conocimiento en lo que necesitan los usuarios el usuario es el que te va a decir lo que necesita o sea no hace falta informarlos y sobre informarlos y requete informarlos sino hay que ir y sentarse con ellos e intentar sacar las necesidades que tienen y en base a las necesidades que tienes crear un producto para ayudarlos a adaptarse a mitigar o a gestionar el riesgo o sea ese es el mensaje que damos y se puede aprender de otros países que ya lo han implementado muchos países europeos tienen centros de servicios climáticos y simplemente pues hay veces que seguir el comportamiento de otros pues no daña ¿no? Sí la otra cosa sí pensaba que tener un sistema como el que nos acaba de contar María sería maravilloso ¿no? pero también tenemos que considerar que hay muchas partes del país donde este sistema sería poco funcional si no hay luz no hay internet no hay una serie de condiciones que además los hace bien vulnerables ¿no? y en donde sí necesitamos generar otro tipo de estrategias ¿no? quizá estas caravanas que a veces pueden funcionar muy bien ¿no? estos lo que decíamos estos foros de intercambio ¿no? de información regionales por ejemplo que también pueden funcionar muy bien y en donde la gente puede vincularse muy bien a estas problemáticas y tratar digamos cada vez de lo que decía María de tener información en función de las necesidades de los usuarios pero también de las capacidades de los usuarios ¿no? es decir esta traducción de información creo que me encantó lo que decía María lo mismo tienes hojas informativas súper descriptivas ¿no? que puedes tener cosas bien sofisticadas donde te hablan de análisis estadísticos y demás entonces sí me parece que este foro sí podría generarnos ese tipo de cosas pasa que cuando estaban preguntando había los organizadores ni modo ustedes disculpen bueno a mí me parece que tiene que estar disponible en la internet esa es la condición habría que destacar eso no lo comenté habría que destacar que sí existen un conjunto de asuntos que se se han detectado y creo que que somos convergentes en esa opinión como problemáticos en el orden institucional pero también hay que resaltar que es una oportunidad de verdad que no tomo ningún curso de autoayuda ni nada de eso pero sí es una oportunidad para el desarrollo de opciones tecnológicas que permitan también a partir de esta condición no de aparente a partir de esta condición de adversidad climática generar respuestas tecnológicas que puedan prosperar a través de los mercados es decir no tiene tampoco que ser una condena y me parece que aquí invitar al acercamiento actores con capacidad y potencial de innovación porque si no parece que solamente nos reunimos para quejarnos es la posibilidad de desarrollar dispositivos por ejemplo o el desarrollo de infraestructura que eventualmente permitan establecer un umbral de seguridad para la población para los sectores económicos pero también permitan desarrollar iniciativas que sean comercialmente interesantes y yo creo que existe un gran potencial para ello los aseguradores estarían en verdad encantados con eso ¿Alguien más quiere comentar? Bueno con esto cerraríamos esta mesa muchas gracias a todos por su atención están todavía muy despiertos para la hora me parece gracias a los panelistas especialmente aplausos gracias 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 gracias